Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Porque es rico probarlo junto a vos, un buen café, es café con vos, es café con vos. Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en El Saborcito de Estar Informado. BIM Adolf Insurance, ahí tiene los teléfonos, ahí tiene la información que usted necesita. Le asesoran gratuitamente en BIM Adolf Insurance con los Obamacare. ¿Para qué? Para que usted y su familia tomen la mejor decisión en relación al seguro médico. Las inscripciones se abrieron a partir del 1 de noviembre. Los que se inscriben entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre, la cobertura inicia a partir del 1 de enero. Los que se inscriban a partir del 16 de diciembre al 15 de enero, la cobertura comienza a partir del mes de febrero. Los que se inscriban a partir del 16 de enero, la cobertura comienza a partir del 1 de febrero. ¿Dónde está BIM Adolf Insurance? Vean ustedes las licencias en los estados en los que trabajan y eso le invitará a que den paso de llamar por teléfono y que ellos le asesoren en los estados en los que usted va a ver a continuación que se encuentran con licencia para trabajar porque no lo hacen nada más en la Florida. Están en Virginia, están en Ohio, en Georgia, en Texas, en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, en Arizona, en California, en New Jersey, en Kentucky y en Alabama. Así que con los Obamacare y el asesoramiento de BIM Adolf Insurance, usted y su familia van a estar más que protegidos. Póngame por favor, doña Day, que los tweets que ayer compartió Jader Morazán y por razón por la cual le pedimos que nos acompañara hoy porque la sacudida en la Corte Suprema de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa. Veamos. Dice, se sigue desmoronando el círculo de confianza de la magistrada presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos Banegas. En esta ocasión fueron secuestradas otras tres personas allegadas a ella y llevadas a las instalaciones de auxilio judicial en Managua. Tanto la asesora María José Camacho Chévez como su hermano Hans Camacho Chévez, quien labora como responsable de informática del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, fueron llevados este sábado al chipote para investigaciones, entre comillas, y aún no se sabe nada de ellos. Posteriormente, la mano derecha de la presidenta de ese poder del estado, el asesor Moisés Astorga, a la derecha en la foto, fue llevado a ese mismo lugar, es decir, al chipote, y el domingo allanaron su casa sin orden judicial. Día antes habían destituido a otro asesor de nombre Leonidas Tapia, quien está a la izquierda en la fotografía. De nada sirvió que día antes había sido reconocida su participación en el circo electoral municipal a través de las unidad de victoria electoral Bloque Benjamín Celedón, tal como le sucedió al chino Enoch. Bueno, fue parte del hilo que compartió ayer Yader Morazán, que nos acompaña hoy. Le decimos bienvenido nuevamente al programa y gracias por darnos este espacio este martes. Yader. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a tu audiencia, siempre fiel. Bueno, qué bueno que estás con nosotros. Yader, esto que hemos visto en tu tuit y que hemos corroborado por nuestro lado también, indica que el círculo de confianza de Albaluz Ramos está siendo desintegrado o desarticulado. ¿Qué estás previendo desde tu perspectiva o qué te dicen tus fuentes a lo interno de la Corte Suprema de Ortega y de Murillo? ¿Sobrevive Ramos hasta fin de año o se mantiene eso que hemos también manejado de que será hasta en enero cuando se den los cambios reales? Estos movimientos de los últimos días, los asesores que han llevado al chipote, ¿qué denotan? ¿Es la caída inminente? ¿Se va a salir de Albaluz Ramos pronto o todavía no? Mira, es difícil hacer una predicción con un régimen tan desquiciado como el nicaragüense, donde cualquier cosa puede suceder. Sin embargo, lo que aquí queda demostrado es que ni los círculos de confianza, como Albaluz Ramos, imagínate que ha ocupado la presidencia del sector del Estado desde el año 2010, es decir, estamos hablando más de casi dos décadas, dos décadas, perdón, y pues ni siquiera ella se salva cuando la represión se ha sustentado sobre un poder como este, que ha sido, digamos, la institución de oro de Daniel Ortega y su cúpula de delincuentes. Entonces, esto queda claro, Luis, que es que nadie está a salvo en una mafia como el Frente Sandinista y pues los estamos viendo caer de uno a uno y es parte de una cultura canibalista, una cultura en la que las instituciones no obedecen en sí a la meritocracia, a los méritos académicos, méritos profesionales, sino que pues parte incluso hasta de la represión misma en la que se ha venido radicalizando tanto en la calle como en las instituciones del Estado. Pero este movimiento de los últimos días indica que esas aguas se habían calmado un poco, ¿verdad? Pero se han revuelto otra vez con esto porque estamos hablando de asesores, asesores de Amaluz Ramos, gente de mucha confianza que está siendo interrogada en el chipote y que seguramente la están presionando para decir lo que quieren escuchar o decir lo que tienen como evidencia de algo que ella no hizo correctamente. Es decir, ¿pareciera estarse montando el escenario para una salida inminente de Ramos? Esa es la pregunta. Tarde, temprano, pero de que hay algo en relación a esto, no podemos dudarlo porque las personas están secuestradas. Sí, evidentemente, digamos que si todo el círculo de confianza de la presidenta, de ese poder del Estado, está siendo socavado, obviamente son personas en las que ella ha descansado, digamos, algún tipo de actividad y también son personas que están de cerca con toda la información que ellas reciben. Recordemos que estamos hablando de una mafia y cualquier persona que tenga información es una persona altamente peligrosa y obviamente si caen todos sus círculos más cercanos, por consiguiente, esta persona es porque hay algo detrás de ella. Fíjate que hay un dato interesante. Justamente hoy hubo corte plena y se reunieron los magistrados y no se presentó Albaluz Ramos. Eso es un dato que llama mucho la atención. Ahora, tomando en cuenta tu experiencia y los conocimientos y las fuentes que tienes ahí, que son muy buenas, ayer hablaba yo con otra persona que trabaja ahí y me decía, yo no sé cómo hace Yader, pero definitivamente que sí le están soltando información buena a tiempo. Incluso nosotros no hemos dado cuenta a veces por lo que él está posteando en su Twitter que es porque nos informen a lo interno. Hay una cuestión muy hermética, pero a él se le está soltando información que es valiosa y eso lógicamente que nos ratifica porque le preguntamos cada una de las cosas que escribiste y nos dijo, así es, así es. Efectivamente eso se lo llevaron y está todo lo que propusiste en tu Twitter. Lo que yo no sé concluir, porque realmente es especular un poco, es si la dictadura, si Ortega y Murillo van a deshacerse de Albaluz Ramos, que es eminente, eso lo estamos viendo, cada vez ese escenario es cada vez más posible. ¿Van a deshacerse de Ramos solo mandándola enferma, como Iliana Pérez, a su casa y que esté bajo custodia, como está Iliana Pérez también en su casa? ¿O podríamos estar viendo un escenario parecido al de Roberto Larios, que era impensable considerarlo sentado en el banquillo de los acusados por haber hecho todavía qué cosa? No sabemos, pero señalado de menoscabo, de traición a la patria, lo que sea lo que se les ocurra. Pero si Albaluz Ramos llega a salir de esa corte siendo por tanto tiempo presidenta de ese poder del Estado, delegada por la dictadura o puesta ahí por órdenes de Ortega, ¿a dónde la miras? ¿En su casa custodiada o a lo mejor impensable, pero en el banquillo de los acusados? Mira, lo que yo tengo entendido es que a ellos no les gusta, es decir, por una filosofía, digamos, una práctica interna, a ellos no les gusta crear personas que de alguna manera puedan servir o fortalecer más bien la retórica en que se están destruyendo ellos internamente, de que se están socavando. Entonces, ellos pueden, digamos, tener todas las intenciones de castigar fuerte a Albaluz Ramos, sin embargo, eso es algo que va a desmoralizar a la base y al final de cuentas ellos están gobernando únicamente para esas bases. A ellos no les importa ponerle cinco policías en la casa, como en el caso de Iliana Pérez. Y es lo más probable de que, pues, en el caso de Albaluz Ramos, sea esas las condiciones en las que se encuentre. Podemos ver y hacer un recorrido por todos los presos políticos y nos damos cuenta, Luis, que este es un régimen muy clasista. Nosotros vemos, por ejemplo, a los trabajadores de la fundación tuvieron un trato muy distinto a la directora de la fundación y no es que esté, ¿verdad?, aplaudiendo esas, digamos, esas clasificaciones. Ninguno de ellos debería estar bajo prisión. Vemos también, por ejemplo, que en el caso de la esposa de Arnold Alemán tuvo un trato muy distinto al trato que le pudieron haber dado a Violeta Granera o a cualquiera de las personas de UNAMOS. Vemos también la comparación de personeros de la empresa privada con un trato totalmente distinto con cualquier otra de las personas que son generadores de opiniones en el país. Entonces, estamos delante de un régimen que es totalmente clasista y que a todos los niveles les da un trato según el peso, digamos, el peso político o el peso de clases que ellos consideran. Ahora, Yader, se dice que Moncada Lau y Marvin Aguilar son quienes están controlando la situación dentro de la Corte y que a Ramos la tienen incluso como para aparentar que la situación no está, como decimos los medios de comunicación, para lo que decimos tampoco es cierto. Pero, ¿qué manejas vos alrededor de quién está realmente con las riendas en la Corte? ¿Quién está decidiendo el teje y maneje? ¿Verdad? Porque en algún momento fue Rafael Solís, en algún momento fue la misma Ramos, ahora se dice que Marvin Aguilar ha asesorado con Moncada Lau. La persona con la que hablábamos ayer decía lo que pasa es que como sacaron a Liliana Pérez, e Liliana Pérez es del clan de Marvin Aguilar y Moncada Lau, ahora estos no están de ninguna manera cejando en su decisión de alcanzar a Ramos hasta bajarla de ese caballo. ¿Qué está pasando según lo que manejas alrededor de estos temas que son intrigas palaciegas, serruchaderas de piso, puñaladas al interno de esa corte de Ortega y de Murillo, motosierras encendidas para cortar lo que sea que se ponga enfrente? ¿Qué es lo que está pasando según lo que vos manejas? Mira, entre los magistrados siempre ha existido rivalidades entre ellos, incluso problemas familiares, a veces hasta plentos de bebederas de guaro, como decimos nosotros en el lenguaje popular. Pero sí, es real, fíjate que son tantos los niveles, es decir, las ínfulas de poder en las que ellos llegan, llegan a unos extremos en donde puede ser objeto de celos o de problemas que digamos que determinado funcionario o determinado enlace de la secretaría se siente al lado de un magistrado y un poco más lejos del otro. Es decir, a esos niveles llegan las disputas de estas personas. A esto sumémosle también los negocios que pueden tener. Sabes que hay muchos, digamos, muchos despachos jurídicos donde ellos remiten los casos, ellos retienen también expedientes sin resolver para que la gente llegue a rogarles y ofrecerles algo. Hay problemas de propiedades en las que ellos de alguna manera destraban algún tipo de propiedad o traban algún tipo de propiedad para ganar prebendas. Es decir, las rivalidades de ellos es más compleja que aún desde la parte de vista político-partidaria. Sin embargo, lo que sí queda claro es que Albaluz Ramos todo el tiempo ha ocupado un puesto total ornamental. Estando Rafael Solí, él era el único que tenía comunicación directa con el Carmen. Es decir, digamos que había un delegado que en aquel entonces era Bayardo Arce, era con el que se comunicaba o se entendía, pero él por esa cercanía que tenía con el régimen podía, digamos, pegar un telefonazo directo al Carmen. Bueno, digamos que este es una especie de privilegio que no goza Albaluz Ramos. Este es un privilegio que no goza Marvin Aguilar también. Pero después de abril de 2018, Marvin Aguilar ha jugado un protagonismo sustituyendo a Rafael Solís en la que la radicalización de tanto las calles como el Estado lo ha llevado, digamos, a ser el caballito de batalla que tiene el régimen en este poder del Estado. Y es la persona que está pendiente de todos los movimientos del Poder Judicial, que está pendiente de los procesos políticos, el que habla directamente, por ejemplo, con el magistrado presidente de la circuncricción Managua, que es Ernesto Rodríguez, que es la persona que está, digamos, de cara a los procesos políticos en contra de los opositores. Pero esta persona tiene un, digamos, un intermediario, que es en este caso Néstor Mocalao, que es el emisario del Carmen. Sin embargo, el círculo cercano de Albaluz Ramos es un círculo que es totalmente débil. Por ejemplo, miramos la hija de Valdrás Jesqui, que es hija también de Rosa Acevedo, que es una de las otras figuras más cercanas del Baluz Ramos, que es la que dirige la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, y que es una secretaría que tiene un poder transversal en toda la institución, porque todas las políticas del Poder Judicial se transversalizan en políticas de género, y como por estar al lado de Albaluz Ramos, son una persona de la mayor confianza, fueron guerrilleras de la década de los ochenta y toda la cosa, de esas que se escodeaban en el monte, y entonces es una persona, pues, digamos que tiene un poder. Sin embargo, al día de hoy es una persona que está totalmente sumisa, callada, porque, pues, está pronto a retirarse, y ya vimos, pues, lo que pasó con su hija, que fue despedida, y ya lo único que le queda es callarse y someterse a esta represión institucional que también se vive ahí. Estos asesores de Ramos, que están secuestrados y siendo interrogados en el chipote, según la información que nos decía la persona ayer, creían que eran intocables, o sea, que nadie les podía hacer paquete, como se dice en el pueblo nicaragüense, porque estaban cubiertos por esa sombra que significaba Ramos, el mensaje que se envía ya a partir de todas estas redadas, de tenerte dos, tres días secuestrado a otro que lo mantienen, como Roberto Larios, que ahí está en chipotado, el mensaje para todos aquellos que se creen intocables, porque hay un montón de gente que dicen es que yo soy de los protegidos de la doctora, es que yo soy protegido del contralor, es que yo soy protegido del superintendente. O sea, el mensaje es, aquí no hay protegido de nadie, donde el tirano y la tirana ordenan, no hay protegido que se salve. Efectivamente, y eso, es decir, en estos tiempos ya no hay familiares, es decir, que antes no te tocaban porque vos eras familia de la fulana, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en un juzgado, que si no me recuerdo, creo que es de Managua o de Granada, fue procesado por violencia intrafamiliar el hijo de Chicón Rosales, uno de los hijos, uno de los mayores, que era juez, y era juez en función. Pero no era aquel que era escandaloso, no era aquel que era escandaloso, que gritaba que era hija de Chicón y le decían a los guardias sandinistas, que si yo soy el hijo de Chicón, que a mí no lo toca con un pelo, ¿te acuerdas? Yo no sé si era el mismo. Es que son varios y todos son cortados con la misma tijera. Todos son escandalosos. Incluso mirá el escándalo que hubo en Costa Rica, algunos que ganaron allá con una banda de narcotraficantes, pero no es ese mismo, es otro que es juez. Pero todos son estrellas. Sin embargo, se crean con poder, pero en estos tiempos ya no hay mente en las manos por nadie. Es decir, ahora lo que vale es qué tan servil sos, qué tan sapo sos. Pero aún así, cuando no entras en gracia, no entras en gracia. Por ejemplo, mire el caso de Moisés Astorga, que era uno de los más allegados, de Albaluz Ramos, era de los favoritos, de esos que para poder llegar allá tenías que hablar con él. Ya ves, fue reconocido recientemente en la unidad de victorias electorales, que es en el bloque Benjamín Celedón, por su participación activa durante este zainete electoral. Y también hace poquito anduvo barriendo y limpiando un parque que hay cerca de su casa. Y ya ves, esto no vale. Ahora no vale nada. Es decir, porque estamos viendo a una mafia organizada en el poder que son capaces de hacer cualquier cosa y pasar por encima de cualquier persona con tal de, digamos, tener un poquito de mayor temporalidad en el poder. que es lo que lo sostiene en libertad, ¿verdad? Me llama la atención, Yader, un informático. Es importante que de pronto veamos hacia ese lado, porque el informático es el que se encarga de limpiar información que ha sido enviada, que ha sido recibida, correos electrónicos, comunicaciones, documentos. No es, o sea, esto yo, pues, lógicamente que yo soy bien mal pensado, pues, yo creo que vos también. No estaremos a la vista de acciones de Ortega y de Murillo para cerrar llaves, para cerrar puertas y posibilidades de que documentación delicada que maneja Ramos se siga filtrando o conocerse a lo mejor ya información delicada ha sido enviada a terceros a través de el software de la Corte Suprema de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es decir, a mí la parte de que un informático esté ahí, sentado en el banquillo de los acusados o siendo interrogado para posteriormente y posiblemente ser acusado de traición a la patria y cualquier cosa, no te llama la atención que sea o que no estaremos pensando bien, pensando mal. O sea, pensamos mal porque estamos pensando en lo correcto. Yo lo que creo es que la paranoia ha alcanzado unos niveles que los más mínimos movimientos pueden causar un problema. Mira, yo no manejo, porque vos sabes que estas cosas no se manejan pues así como que se dicen públicamente, etcétera, es bien difícil. Nosotros solo vemos los movimientos que ellos no pueden ocultar, pero no sabemos tal vez las razones de fondo. Sin embargo, lo que sí se maneja es que aparentemente, digamos que tomaron fotos en lugares prohibidos y entonces como que hubo una incomodidad y eso provocó, los agarran, los investigan, como que para qué quieren esa foto. Vos sabes cómo funciona esta gente. Y esto coincide con la forma en cómo ellos han venido manejando las cosas a los diferentes niveles, porque tanto en los tribunales de apelaciones o digamos en las diferentes circunstancias del país ha habido amenazas diciendo que ellos tienen el control de las empresas telefónicas en Nicaragua, que ellos tienen, digamos, laboratorios con la inteligencia del ejército y la policía, que ellos saben cómo acceder a cierta información y los han metido en miedo a todos los trabajadores. Los trabajadores ya no quieren ni sacar tranquilamente su teléfono o qué sé yo, en alguna reunión, o ya no les da miedo tomarse algunas fotografías. Hay una presión interna que es exagerada, una presión donde todos desconfíen de todo, no se puede hacer comentarios cotidianos sobre el, sobre el, digamos que la, 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 la caristía de la vida, etcétera. Y, y parte de esa misma paranoia, pues, ha llegado a estos, a estos niveles. Lo que yo tengo entendido es que, eso, precisamente, que hubo como una inconformidad en cómo, cómo ellos manejaron una situación específica y, pues, de ahí los agarraron y los están investigando. No sabemos si esto va a tener una trascendencia mayor, como el caso de Lario, pero, pues, lo que se sabe es que, es que están detenidos y que, y que no se tiene información formal sobre ellos. ¿Qué papel está jugando, Yader, realmente a estas alturas, Juana Méndez? Juana Méndez parece, según lo que hemos conocido hasta ahora, ser la figura que sustituiría en el trono, de alguna manera, a Albalur Ramos. Esta información es especulativa, pero, ¿qué papel está jugando, según lo que conoces, esta mujer que ha servido, de una y mil maneras a Ortega? Allá, con el caso de Soy la América, Ortega murió de la violación. Esta fue una de las que le puso, una tapa, para decir que no procedía, porque prescribió la causa, no porque Ortega fuera inocente, eso hay que decirlo claramente, no porque Ortega fuera inocente, no porque prescribió la causa. También sirvió Juana Méndez, para los que no se acuerdan, como la jueza, entre comillas, que llevó a Alemán, a Arnoldo Alemán, por casos de corrupción, al banquillo de los acusados, y que ordenó prisión en contra de él. Es decir, es una ficha, de mucha confianza, de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Qué papel está jugando Juana Méndez, hoy día, en ese poder del Estado? Mira, estuvo muy activa ella, en estos días, del seguimiento electoral. Incluso se le vio dirigiendo, al igual como se le vio dirigiendo, a Marvin Aguilar, todos los procesos organizativos, previos a las contiendas, allá en León, que es la circunscripción que ella atiende como magistrada, y pues también se le ve dentro del Poder Judicial muy activa. Pero hay una persona que hay que tenerle, digamos que más miedo, porque tiene una larga trayectoria, es más peligroso, maneja información, y es el enlace que se comunica con Paco Díaz, que es el magistrado Armando Juárez. Armando Juárez fue el inspector durante muchos años, bueno, fue policía, de larga trayectoria, y también, posteriormente, fue el inspector... Sí, era un grupito, fue un grupito de excuardia sandinista, oigan bien, perdón por el paréntesis, pero para qué, para el contexto. ¿Qué grupito? Para la fiscalía, para la fiscalía, perdón. Ana Julia Guido, fue subdirectora de la Guardia Sandinista, Ana Julia, ella es la que hace de fiscal, general. Julio González es el que le llamaríamos el fiscal adjunto, es decir, el que tomaría el cargo si Ana Julia desapareciera en algún momento por lo que fuera. Julio González también fue guardia sandinista. Armando Juárez, antes de ser magistrado de la corte de Daniel Ortega, y Rosario Murillo, fue inspector general de la fiscalía en tiempos de Julio Centeno. Después se quedó ahí y asumió a Ana Julia Guido. Pero vean qué trío, qué trío el que llegó a sacar a Julio Centeno, verdad, y a la doctora María Lourde Bolaño, creo que se llamaba, la que era fiscal adjunto en ese momento, una ficha del frente sandinista también, pero fueron esas tres piezas. Ana Julia Guido, sancionada por los Estados Unidos, verdad, Julio González, que fue guardia sandinista de los altos cargos de los comisionados, y también Armando Juárez, que fue parte de la guardia sandinista. Imagínense que era trío el que llegó ahí a tomarse la fecalía para hacer y deshacer, pero te parece sin nada más, perdón, para que la gente vea cómo se mueven esas piezas y cómo Ortega y Murillo mueven esos peones, verdad, alfiles en su ajedrez para tener control completo de instituciones tan delicadas como es el Ministerio Público. Así es, realmente, si vos ves, los movimientos de ellos actúan como una mafia y precisamente por eso es que también a otra policía de alto perfil fue que le pusieron como asistente a Ernesto Rodríguez. Ahí esa foto que está compartiendo de Ikel es precisamente en las actividades en las que anduvo organizando todo el tendido electoral en León junto con todo el personal. Ahí vemos a dos magistradas de la circunscripción, incluyendo la magistrada presidenta de esa circunscripción que encabezaron pues en contra de la ley expresa actividades políticos partidarias electorales. Ahora, Armando Juárez que, bueno, tiene un perfil bajo pero es peligrosísimo como decís vos. De pronto podría saltar la libre por ese lado. Ya Gerardo Arce, ya de Morazán está fuera de circulación, está, ¿qué papel juega? ¿Qué hace? Está arrinconado, no se mete en nada porque Bayardo igual, Bayardo desapareció, ¿verdad? Lo cual no lo vuelve ni inocente ni lo hace dundito tampoco, pero Gerardo Arce, su hermano, ahí en la corte, ¿qué está haciendo? Al igual que otros magistrados, solamente ocupan la CIA y se prestan, digamos, a todas las atrocidades que hacen ahí, que por ejemplo los otros dos magistrados liberales como es Virgilio Gurdjian y no recuerdo cuál es el nombre del otro, solamente rellena Manuel Martínez, perdón, Manuel Martínez es el otro magistrado que está ahí y que ya tiene muchísimos años. Una vez Manuel Martínez, presidente. Una vez Manuel Martínez, digo en una entrevista, una cosa vergonzosa realmente, pues cuando le preguntaban cuánto ganaba, todavía no estaba de la ofrenda satirista en el poder, estamos hablando cuando todavía los medios de comunicación independientes de Nicaragua tenían esa libertad de publicar investigaciones y demás, y confidencial creo que fue esto, o en esta semana. Le preguntaron que si le parecía correcto el salario que ganaba un magistrado o un contralor y una de las respuestas fue folclórica, pero de lo más vergonzosa que hay también, es que mirá, vos ves estos trajes, le dices, que uno se pone, estos trajes son caros y lavarlos es un asunto que para mantenerlo limpio, pues uno tiene que ganar más o menos bien. O sea, cuento la anécdota porque esa manera de ver el botín de Estado por medio del cual tenés un estatus de vida particular, así piensa un montón de gente. Pero ahí está Manuel Martínez y ahí está este Gurdjian que es un sinvergüenza este Gurdjian también. Este Virgilio Gurdjian fue ministro del trabajo en tiempos de Enrique Bolaño y ahora se hace loco. Como nadie lo voltea a ver, ¿verdad? Él se hace loco, pero cómplice de la dictadura en todo. Por lo menos aquel que era tío de José Adán Aguerri se retiró en algún momento porque no soportó la presión de ser parte de esa comparsa de delincuentes que hacen de magistrado. Pero este Virgilio Gurdjian ya ha quedado mamando la teta como decimos popularmente en Nicaragua y en la sombra conmigo no se meten en mí no se fijan. Es como la Minta Granera dirigió la represión desde el principio. Los primeros muertos de la represión de abril pesan sobre los hombres de la Minta Granera y nadie la voltea a ver. O sea, no la sancionan, no la señalan, sale a tirarle besos a jorté en el repliegue a decirle que te amo mi amor, son los máximos, una cosa de lo más vergonzosa. Pero así es también este Virgilio Gurdjian. Así hay una cantidad de garrapatas presupuestarias vergonzosas en esos poderes del Estado. Entonces, Gerardo Arce está ahí quitimado, como decimos, ni para atrás ni para adelante solo llega a hacer el mate. Pero firman, Luis, que es lo peligroso. Por eso, por eso. A ver, es como que me digas que uno de los usurpadores que están en la asamblea porcina hace su trabajo por tocar botones. Por el amor de Dios, no es trabajar. Eso es hacer el mate. Nada más. No quiero perder la oportunidad y a ver por lo que ha ocurrido con los arrestos domiciliarios revocados tanto de José Dana Guerri como de Francisco Aguirre en esa casa, el secuestro, el resecuestro de Carlos Valle. Estas acciones, vos lo has puesto, creo, de manera muy acertada, son incluso al margen de lo que piensan los jueces. Los jueces se dan cuenta a través de los medios, creo, también de las acciones que ordenan Ortega y Murillo. Es una cosa realmente vergonzosa. Es sin parangón esto de que los jueces se dan cuenta hasta que ven en los medios de comunicación independientes, ve, y no es el caso que llevo yo este, y no es el caso que llevo yo. Ah, lo mandaron de nuevo para no sabía, dejarme ir a enterarme ahora de qué fue lo que pasó. Una cosa, ¿esto qué significa desde la perspectiva del manoseo a la justicia? Mira, esto lo que significa, Luis, es que realmente ni siquiera los jueces son respetados, incluso para aparentar algún tipo de legalidad en lo que está sucediendo en Nicaragua, porque digo yo, al menos les deberían de notificar y apuntismo para que les dé menos vergüenza, pero muchos jueces, la mayoría, digamos, se dan cuenta por los medios independientes que están compartiendo la información o cuando se encuentran en el supermercado o en algún espacio público a los detenidos, porque también han dejado estos miles, miles de... 30 mil, por lo menos, 30 mil. Esos 30 mil no han pasado por un procedimiento y mira qué cosa más interesante. 30 mil rebos comunes que ha soltado la dictadura para que la gente 30 mil, que 30 mil rebos comunes que ha soltado la dictadura y que están a disposición del comandante y la compañera. Y qué cosa más interesante porque Daniel Ortega se lava las manos ya que no lo hace ni a través de un proceso de indultos o amnistías, sino que simplemente le pega un telefonazo y ahí va a ser el ministro de gobernación el que ordena a cada uno de los sistemas penitenciarios que los deje en libertad. Y mira qué cosa más graciosa que supuestamente la figura que ellos establecen es el régimen de convivencia familiar que es una potestad exclusiva del Poder Judicial y los jueces se dan cuenta cuando estas personas llegan a las ventanillas en libertad y presentan un documento y dicen vengo con mi carta de libertad porque me soltaron allá. Y entonces el juez me dice ve, se dio cuenta me van a traer el expediente y le dicen porque no sabíamos que ando en libertad. Es decir, hacen totalmente el ridículo. Y entonces lo más divertido es que yo he leído muchas sentencias porque incluso estuve haciendo una investigación recientemente y encontré una gran cantidad de expedientes que son iguales que los jueces en el primer párrafo dicen esta es una potestad exclusiva mía de dejarlos en libertad pero dice aquí se presentó en libertad y entonces estamos dictando la sentencia es una cosa totalmente contradictoria y ridícula. Entonces y digamos están ellos convalidando una ilegalidad que cosa más interesante porque por ningún lado aparece la firma de Daniel Ortega por ningún lado aparece la orden o la línea en cómo se dio esta orden y el día de mañana quienes van a responder son estas personas que están firmando estas grandes ilegalidades porque son ilegalidades que se hacen de manera sistemática es una total ridícula es decir la dictadura llegó a unos extremos donde todo se hace a través de dictados como lo dice la misma palabra ellos dictan todo lo que se está haciendo y no existe un procedimiento ante un juez que es quien tenía a cargo o sea a Gary y a Aguirre a esa casa al menos en el proceso no existe y pues los jueces después salen corriendo a buscar cómo salvar algo que ya es una decisión tomada por la policía solamente para que para especular un poquito más sobre este tema en realidad ese arresto domiciliario se convierte en una tortura para toda la familia en primer lugar ¿no? porque estamos hablando de ese secuestro en casa porque es un secuestro en casa estás en tu casa pero estás secuestrado igual seguir secuestrado pero se traslada todo el sistema penal en relación a lo que dice la ley a la casa del que está siendo procesado de manera espuria ¿qué pudo haber provocado esto? a mí me dicen que teléfonos y comunicación de los de los que están en la que estaban en el caso de Aguirre en el caso de Aguirre esa casa que les encontraron un teléfono y que por eso fue que se llevaron a la a la esposa de Aguirre que es la hija de Javier Carrión que parece que les encontraron un teléfono y que ella estaba al tanto y que por eso la llevaron a la llevaron a interrogar y que no se atrevieron a dejarla ahí porque bueno es Javier Carrión el que está el suegro de José Adán Aguirre esta familia es una cosa bien extraña estos parentescos pero bueno al margen de ello en el régimen de arresto domiciliar en lo que dice la ley como tal ¿qué debería de ocurrir y qué no debe de ocurrir en la casa de un secuestrado o de un reo común? no hablemos de los secuestrados pero ¿cómo es el régimen domiciliario para que la gente lo entienda? y si todo el sistema penal tiene que estar los policías en la entrada de tu cuarto no puedes tener comunicación con nadie tienes que comer lo que te mandan del sistema penal o puedes comer lo que te hacen en tu casa el sistema relacionado con la atención en salud ¿cómo es? mira lo que la ley establece es y justamente hace esa salvedad y dice las únicas medidas que existen son las que están establecidas en esta ley y te las enumeras taxativamente dentro de ella está el régimen carcelario de lo que llamamos popularmente como casa por cárcel que el arresto domiciliar pero el arresto domiciliar como la misma palabra lo dice y lo dice taxativamente la ley solamente es privarte de que vos puedas salirte de tu casa es decir si sumado a eso se impone otra medida entonces es arresto domiciliar más esto por decir así la prohibición de comunicarte con determinadas personas o testigos para tratar de no manipular medios de prueba tratar de no digamos amenazar a un testigo o a una víctima etcétera entonces ya es régimen domiciliar más esta otra condición sin embargo aquí se ha hecho el régimen domiciliar en contra del procesado más allá de lo que establece la ley porque les quitan teléfonos celulares les quitan el poder ver televisión dentro de sus casas les limitan a no salir de un cuarto tienen a un oficial de policía apostado en la puerta constantemente son vigilados que ni siquiera dentro de las cárceles son vigilados a esos niveles pero esto no es todo Luis hay algo que todavía trasciende más allá y es que este arresto domiciliar afecta también al resto del núcleo familiar afecta también al resto del personal de servicio de esa casa es decir si el procesado es uno verdad que tienen que ver los demás con estas condiciones eso es una cosa totalmente absurda que ni existe en la ley y que todavía trasciende a terceras personas ajenas a este proceso pues algo totalmente totalmente aberrante no tiene nombre pero también hay que verlo Luis no solamente como una medida para limitar la libertad sino que las condiciones que ha impuesto el régimen como decía una psicóloga forense con la que yo hablaba la vez pasada que hice una publicación esta medida no la hacen con el fin de limitar poder salir o garantizar el proceso etcétera sino que la hacen para suprimirlo sensorialmente hablando es decir a todos los que están en el chipote que se les ha impedido poder ver a sus familiares que se les tienen unas condiciones totalmente inhumanas no es un tema de castigo sino que es para suprimir sus suprimirlo sensorialmente hablando que eso es un método de tortura es decir la supresión sensorial es una forma un método de tortura que es lo que conocemos popularmente como tortura blanca es un método no es nuevo y que lo que busca es restarle facultades psíquicas verdad y físicas al que está privado de libertad sin llegar a golpearlo sin golpearlo sin golpearlo y lastimarlo físicamente el hecho de tener las 24 horas encendida es una bujía que no te permite distinguir entre el día y la noche la otra situación por ejemplo es la que no te saquen a tomar sol la falta de vitamina D tiene otras consecuencias en el cuerpo de cada persona y así va o sea no es necesario que te agarren a patadas que te den golpes sino que te mal alimenten que no te permitan leer porque si yo por ejemplo que soy un un hombre que tiene problemas en la vista me quitan los anteojos la miopía que tengo y el antimatismo o sea si me quitan los anteojos y no me dejan ver con ellos simplemente cuando salga a la luz y trate de ver algo se le va a complicar cada vez más y es parte de lo que se llama tortura tortura blanca lamentablemente los secuestrados políticos son parte del objetivo de la dictadura para quebrarlos sin necesidad de golpearlos así es y que deja secuelas verdad y que deja y que deja secuelas el hecho que no las veamos físicamente o visiblemente no significa que la secuela no exista o que no provoque una repercusión en su salud mental para posterior de su salida y hay que es importante diferenciar en que para la ley es equiparable tanto la tortura física como la blanca entonces por eso cuando yo hablo de tortura yo no distingo en que si es física o es psicológica es tortura y que es un crimen de esa humanidad bajo las condiciones sistemáticas en las que se están cometiendo en Nicaragua y que pues es un crimen que ahí está ya anotado en la lista que tienen que responder el día y mañana bien ya ha sido un programa muy rico en información en detalles vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque para mí se está preparando el escenario de salida de Albaluz Ramos hacia dónde va a ir hacia su casa rodeada de cenutrios uniformados que la persigan de un lado para otro es decir que va a ser una una mujer que va a tener ojos todo el tiempo encima verdad y que va a estar siendo asediada y perseguida y espiada de día y de noche vamos a ver si va a ser eso o el escenario podría ser peor pero vamos a ver qué pasa te dejo unos segunditos para tus conclusiones y tus comentarios finales bueno yo decirle a la gente que no estigmaticemos a los trabajadores del estado que si es cierto que hay unos que no tienen rescate verdad de ningún tipo hay unos que no tienen reparo y que obviamente a cada uno hay que medirlo por sus acciones es importante que entendamos que la represión que se vive en las calles también se vive en el estado y como también en la calle hay unos que les gusta bailar el comandante se queda también en el estado pero también hay personas que toman distancia otras personas que deciden callarse por miedo otras personas que es decir hay una diversidad de reacciones y esta misma diversidad de reacciones en las calles también esa diversidad de reacciones existe dentro del estado gracias Yadar Borazán exfuncionario del Poder Judicial gracias por habernos acompañado en esta edición del saborcito de estar informado hasta la próxima entonces que podamos disfrutar nuevamente juntos de otro delicioso café cuídate saludos a Christopher gracias yo te lo saludo bien amigos esa plática es por demás interesante porque la información que Yadar obtiene y de nuevo ayer por nuestro lado tuvimos contacto con una persona que también trabaja ahí que nos dijo yo no sé cómo hace pero la información que ha dado es absolutamente cierta y anda una tembladera hermano pero tembladera de lado a lado desde el lado desde el albalú ramo hasta el conductor todo el mundo anda tembelec no voy a hacer ese comentario porque me pueden acusar a mí después de estar incitando situaciones que que nada tienen que ver ah de anuncio just root color bar just root color bar está ahí para que usted se realice el refrescamiento y el retoque en el color de su cabello allá en la ciudad de Bel Air en Texas en la 6809 Jimmy Rock está ubicado el salón en donde usted se va a ver siempre joven se va a ver siempre elegante se va a ver siempre nítido 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para que en just roots color bar lo estén esperando y si quiere sonreír plena y orgullosamente siempre tiene que tratarse los problemas de su dentadura en Sweetwater Dental Clinic acá en el sur de la Florida ahí está en la 105-00 web flagler el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita si no tiene seguro médico recuerde que la primera consulta es gratis y le aplican hasta el 10% de descuento en cualquiera de los procedimientos que se vaya a realizar en su dentadura hay una información de último momento relacionada con el ataque o los misiles que cayeron en Polonia hoy al regresar de la pausa les voy a contar qué es lo que ha ocurrido en las últimas dos horas del programa porque hay datos que hablan sobre el origen del visil de acuerdo a la información que está saliendo en los medios de comunicación a esta hora vamos a la pausa comercial recuerden darle me gusta café con vos siempre a sus me gusta son bienvenidos y compartirnos compartirnos y recomendarnos porque es la manera en la que usted también nos ubica dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales hágase patreons hágase patreons también www.patreon.com pleca café con vos cuando usted se suma a los patreons si patrocina directamente a este programa y a este equipo pero piense que más allá de ello usted permite que miles de nicaragüenses que no pueden ser patreons porque no tienen la manera de serlo por los recursos tienen el derecho de ver un programa como este e informarse de lo que está pasando de manera clara y real en nuestro país así que usted se vuelve un patrocinador de cada uno de ellos hágase patreons y juntos superemos el apagón informativo que pretenden la patibularia Murillo y el vetusto violador y abusador de niñas Ortega imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua pausa comercial volvemos con lo de Polonia a ver que es lo que nos tiene de última información los medios las cadenas internacionales y con las caricaturas me dijeron que tenía que tocar la campanita la campanita pero no hay la campanita por ningún lado la campanita no es esa muchachita bonita vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados suscríbete a tu canal MXNR los esponjosos en youtube te esperamos si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com siguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube esta navidad juntos a toda velocidad llegó la época de conectarte más rápido que nunca donde sea que estés con los planes pospagos sin límites que te traen más gigas más música más apps para conectarte más entretenimiento y redes sociales ilimitadas adquirí tu plan pospago desde 20.99 dólares llamando al 1-800-4-BC0 con claro tenés el internet más rápido para disfrutar esta navidad juntos a toda velocidad claro que sí acá estamos amigos gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado dice la información que publican diversos medios atención Polonia confirma que un misil ruso estalló en su territorio este martes después de una serie de reuniones de altos funcionarios del país perteneciente a la OTAN se confirmó que un artefacto de fabricación rusa fue lo que explotó en su frontera con Ucrania dejando un saldo de dos muertos dice lo siguiente después de varias horas de especulaciones y una larga serie de estudios a la zona afectada el gobierno polaco confirmó que un misil ruso cayó este martes en Polonia a las 3 y 40 de la tarde hora local dando como resultado la muerte de dos personas en un pueblo fronterizo de Prevodov esto según las declaraciones del portavoz del ministerio de asuntos exteriores polaco Lucas Hasina cayó un misil de fabricación rusa matando a dos ciudadanos de la república de Polonia dijo Hasina en un comunicado añadiendo que se convocó al embajador ruso en Varsovia para pedirle explicaciones sobre lo ocurrido dicha información fue conocida a través de un breve comunicado dado a conocer por la administración del presidente Andrew Duda resaltando que el 15 de noviembre de 2022 se observó un bombardeo masivo de todo el territorio de Ucrania y de sus infraestructuras críticas por parte de las fuerzas armadas de la federación rusa durante muchas horas a las 15 y 40 horas locales en la zona del pueblo de Presodok en el distrito de Juribiosov del Voidato de Lublin cayó un misil de fabricación rusa que causó la muerte de dos ciudadanos de la república de Polonia en relación con el incidente del ministro de asuntos exteriores el profesor Sivininiet Raúd convocó al embajador de la federación rusa al ministerio de asuntos exteriores con la exigencia de una explicación detallada inmediata finaliza el texto emitido por Varsovia ay 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 si la situación que acabamos de leer se confirma esto puede cambiar el escenario no solamente de la guerra que el criminal ruso Putin ha iniciado en febrero con la invasión a Ucrania sino que la OTAN puede reaccionar porque como les decía en este artículo que es el número 5 del tratado que indica que las partes convienen que un ataque armado contra una o contra varias de ellas acadecido en Europa o en América del Norte se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce cada una de ellas en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocida en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas asistirá a la parte o partes hacia atacada adoptando seguidamente individualmente y de acuerdo con las otras partes las medidas que juzguen necesarias incluso el empleo de la Fuerza Armada para restablecer y mantener la seguridad de la región del Atlántico Norte este es el tratado que se firmó en 1949 después de la que acabó la guerra mundial ojalá y que esto no tenga como resultado un escalamiento que no sabemos en qué puede parar porque usted y yo ahí donde estamos yo aquí hablando y usted viéndome en vivo en diferido podríamos ser víctimas testigos o víctimas depende de lo que ocurra y donde ocurra de una situación catastrófica para la humanidad entera así que ojo hay que estar pendiente de lo que ocurra a partir de esta reunión que se ha convocado de los miembros de la OTAN porque puede resultar esto en algo que puede poner en peligro a la humanidad entera vamos a ver qué pasa cerramos este programa con las caricaturas de este martes y arrancamos con la de Pedro Javier Molina que nos regaló esta manicura en familia al estilo de los mafiosos italianos aunque yo creo cuando lo cuando lo cuando comparan a los italianos que son finos con estos chocarreros chapuceros y chavacanos delincuentes del frente sandinista pues entonces uno dice qué barbaridad no manicura en familia y ahí ustedes vengan con cada lado que es el puñal verdad que sostiene la mano siniestra y allá de fondo está una toga verdad y la oscuridad que significa ese esa corte suprema de daniel ortega y rosario murillo esa es la caricatura de pedro javier molina esta es la de caco que nos regaló hoy martes aparece el representante de naciones unidas para américa central brunori para américa central y el caribe y dice incompatibles ortega es incompatible con los valores y principios de la democracia el estado de derecho y los derechos humanos ya en ortega como le está tirando batazos incluso a lo que dice brunori son incompatibles definitivamente que sí y vamos a cerrar con la caricatura de guillén que este martes nos regaló estos trazos persecución de la iglesia católica por parte de la dictadura a la izquierda y ustedes ven amordazado ahí a un sacerdote en la oscuridad amordazado y amarrado la otra gráfica dice actitud de la jerarquía de la iglesia católica frente a esta persecución y está el sumo pontífice el papa francisco con una X que forma el silencio de el líder de la iglesia católica alrededor de esa brutal persecución no porque me pregunta doña Dicke que si no será el cardenal Brenner no le veo el pelo largo como el cardenal Brenner partamos de ahí es el papa francisco bien hemos llegado al final del programa de este martes les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado a los enutrios que nos ven les mando un abrazo gracias por hacernos exitosos por escuchar por aprender no me gustan las andeses que escriben porque ensucian el programa pero ahí están ahí están pendientes y eso es parte del éxito que tenemos del éxito que tenemos a los que no son senutrios pero que son cuerpos incómodos como les han llamado ustedes también les agradecemos que estén pendientes de lo que pasa aquí hay unos que no duermen pensando en café con vos y que están pendientes de cada cosa que hacemos les agradecemos también que se desvelen y que se devanen los sesos los que tienen tratando de quitarnos su preferencia y su sintonía gracias también a ellos y gracias a ustedes que todos los días se sientan ahí y que disfrutan segundo a segundo del saborcito de estar informado gracias por habernos acompañado les recuerdo siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio díganme con cuántos me gusta cerramos el programa en vivo 1095 me gusta cada me gusta de ustedes es valiosísimo y por eso se los agradecemos de todo corazón a los que reaccionan con ofensas vean la barba aquí aquí y aquí aquí rebota todo lo que dicen sigan disfrutando de la amargura que les provoca el programa manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos San Oscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficial yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con vos San Óscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz te hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus erizoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar partamos de ahí es el Papa Francisco bien hemos llegado al final del programa de este martes yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado a los cenutrios que nos ven les mando un abrazo gracias por hacernos exitosos por escuchar por aprender no me gustan las sandeces que escriben porque ensucian el programa pero ahí están ahí están pendientes y eso es parte del éxito que tenemos del éxito que tenemos a los que no son cenutrios pero que son cuerpos incómodos como les han llamado a ustedes también les agradecemos que estén pendientes de lo que pasa aquí hay unos que no duermen pensando en café con vos y que están pendientes de cada cosa que hacemos les agradecemos también que se desvelen y que se devanen los sesos los que tienen tratando de quitarnos su preferencia y su sintonía gracias también a ellos y gracias a ustedes que todos los días se sientan ahí y que disfrutan segundo a segundo del saborcito de estar informado gracias por habernos acompañado les recuerdo siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia cambio, cambio y cambio díganme Doña Edikel con cuántos me gusta cerramos el programa en vivo 1095 me gusta cada me gusta de ustedes es valiosísimo y por eso se los agradecemos de todo corazón a los que reaccionan con ofensas vean la barba aquí aquí y aquí aquí rebota todos los que dicen sigan disfrutando de la amargura que les provoca el programa manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de Café Convo es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de Café Convo en Bogos Sondiabil San Oscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficial yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con dos Monseñor Rolando San Oscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedir tu consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus herizoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar el peredro verá la mano Gracias por ver el video.